Y este va a ser mi desayuno Tenemos un smoothie de frambuesa con un poco de fresas Sí, pongo las fresas enteras y las lavo bien Luego una banana, proteína y leche de soya, bebida de soya Y también tengo esta granula que amo, es de la marca Grand Oort Es de acá de Cuenca, en donde vivo Y una buena cucharada de mantequilla de maní Que ya compré otro frasco, entonces dije, hay que terminarla Y listo, esto va a ser mi desayuno mientras edito el video de hoy Porque es lunes Siento que me voy a congelar con este desayuno Pero bueno, algo es algo Ya es la 1 y 20 Así que este va a ser mi almuerzo Tengo aquí un bowl con tofu, champiñones salteados, aceite de oliva, un poco de salsa de soya Y también tengo esta ensalada que hice ayer, se llama la Green Goddess Salad en Google O también le dicen ensalada verde de TikTok Y de paso, arroz que hizo mi mamá con semillas de cáñamo, ajonjolí y un poco de guacamole Para acompañar, porque siento que le va perfecto Tengo estos chifles o plátanos fritos Nada más comento la ensalada de esta forma Como si fuera esto de acá, una cuchara Y yo, si es que ya tienen algunas cosas preparadas, listas desde el fin de semana Es súper sencillo hacer este tipo de platos Que igual siento que están súper completos Porque tienen fibra, proteína, grasas buenas Y también tiene, no sé, vitaminas, minerales Para hacer la avena así súper rápido Solo tienes que calentar agua que hierva y luego agregar esta agua a las ujuelas de avena en un tazón Tapas el tazón súper bien por unos 5 o 10 minutos Y listo, ya tienes tu avena cocinada sin una olla Súper rápido y sin microondas También añadí un poco de proteína en polvo, sabor a vainilla Simplemente porque me gusta el sabor y la textura que le da Además una cucharada de harina de avena Para darle, ya les digo, una mejor textura y consistencia a la avena No me gusta que quede tan tan líquida Finalmente una buena cantidad de mantequilla de maní que luce rara Porque recién abrí el frasco nuevo Y no sé, en serio, está rarísima Miren eso, si tienen tripofobia no vean eso Pero miren eso Hazel Miren su cara Ok, y este va a ser mi pre-entreno Es solo matcha con leche de soya, hielo y stevia Pero quiero aprovechar para escribir un poco en mi journal, en mi diario Y este es de Frank Fit & Healthy Miren el color, está súper súper leve Porque ya era lo último que me quedaba Y dije, bueno, voy a aprovechar para un latte Pero ya nada, es como cuando te sirven un matcha en un restaurante Y es de este color Mal Tiene que ser súper súper verde concentrado Y bueno, ahora que llegué del gimnasio Ya es tiempo de preparar el desayuno Un desayuno súper completo Lo que quiero hacer es preparar un ceviche Mi mamá, como estuvo de visita, dejó algunos ingredientes listos Así que nada más vamos a armar el ceviche vegano Y ya les voy a mostrar cómo queda esto Porque en serio es súper fácil y delicioso Y yo lo amo Y desayunar ceviche no es raro Era una de mis cosas favoritas antes de hacerme vegana en el colegio Los fines de semana en especial Y este va a ser el desayuno del martes Siento que mi cuerpo me pidió un desayuno salado hoy Porque anoche la cena fue dulce Pero bueno, yo pienso que no hay determinadas comidas para determinado tiempo Y lo que tenemos aquí es un ceviche Nada más puré de tomate Yo le agregué salsa de tomate, ketchup Un poco de mostaza También un poco de aceite de oliva También una pizca de sal Y una pizca de pimienta negra Lo mezclé todo muy bien También le agregué mis champiñones con el tofu Un poco de cebolla encurtida Cebolla roja Y también tengo un montón de cilantro Bueno, no tanto como quisiera Pero eso es todo Por acá tengo chifles o plátanos fritos Que son el highlight de estos días Y finalmente decidí preparar esto Que es una de mis bebidas favoritas del momento Es nada más 50% de agua de coco Y 50% de leche de coco Y como la que uso no tiene azúcar Solo le pongo un poco de stevia También pueden agregar hielo Y esto queda riquísimo Y listo Este va a ser el desayuno Mientras publico cosas del podcast Tres minutos estaba súper soleado y despejado Y este es el tajín que uso Lo consiguen acá en Ecuador En los Supermax Y son otras tiendas Y suele estar por el lugar de especias O frutas y verduras Si no tan corté dos manzanas Porque eran manzanas chiquititas Así que dije Vamos a ver Y ahí está Hazel Tajín Hazel Tajín Hazel Sí, efectivamente He estado comiendo esto Durante todo el día Toda la mañana Toda la tarde Y Oigan Es que Si ustedes son de acá de Ecuador O de algún país En donde esto es típico Y crecieron con esto Esto es de los Snacks más ricos del mundo Y Yo recuerdo que cuando tenía el TSA Me los prohibí como casi tres años Entonces Ahora Amamos Pero bueno Sí, nada más Quería decirles que he estado comiendo esto Durante el día Y esta bolsa estaba llena Al principio De hoy Pero no importa No importa Hay días en donde quieres más comida Otros días no quieres tanta comida Otros días Quieres más grasas Carbohidratos Otros días quieres más proteína Vegetales Frutas Y está bien Variar Es normal Especialmente Si tienes tu ciclo menstrual Porque Las hormonas Todo Todo un día Ya le di un poco Pero bueno Yo voy a seguir comiendo un poco de esto Y también les voy a mostrar Lo que preparé para el almuerzo Y bueno Aquí tenemos el almuerzo Un poco de arroz blanco También tenemos la ensalada Ya lo último Porque luego no me quiero arriesgar A intoxicarme o cosas así Y de ahí tengo garbanzos salteados con aceite de oliva Y un poco de paprika en polvo Súper sencillo Súper rico Siento que todo esto va súper bien Vi un anuncio de un cake vegano De matcha, chocolate y frutos rojos Y eso suena como demasiado rico Pero todavía no sé si vayamos a eso Lo seguro es ir por un helado vegano A este lugar que se llama Pacari Acá en Ecuador y en Cuenca Y ya me lavé los dientes como tres veces Y sigo oliendo a cebolla del desayuno Y a ajo del almuerzo Mateo paseando a Chichi Chichi paseando a Mateo Muchísimo Sí Un praline de pistacho Uno de banana Y uno de mandarina Luego otra ¿Qué es? Y esta es de mandarina Esta creo que sí te va a gustar Mandarina y limón Porque es más ácido Sí, está bien Pero el mejor fue el de pistacho Ajá Ok, esta es una torta con matcha Chocolate Y también frutos rojos Y helado de cashew con vainilla ecuatoriana Es chichi de helado, no es morir Ajá Ajá ¿Cuál es el helado? ¿Cuál es el helado? Ok, tengo la torta Y listo Esto va a ser mi desayuno de este miércoles Tenemos un smoothie bowl con pulpa de cacao Y no sé, es como esta pulpa de azahí pero de cacao Y lo último que me quedaba de una proteína de vainilla vegana que conseguí en Amazon Pero bueno, agregué granola y también blueberries o arándanos azules frescos que tenía Y había olvidado que los tenía Y el sabor de la pulpa de cacao no es tan fuerte como el cacao cacao Pero me gustó muchísimo Tiene más un sabor ácido, un sabor parecido al de la vainilla Es como algo interesante pero no sabe a chocolate Para el almuerzo decidí experimentar un poco Ya les voy a mostrar Son unas tostadas que están inspiradas en unas que comimos con mi amiga Karen allá en Nueva York Y tienen uvas y a la vez tienen cebolla Y vamos a ver si, si, sabe bien o como yo espero que sepa Y vamos a ver si, 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 si Y bueno, así quedaron las tostadas Creo que me voy a preparar algo más aparte de esto porque no están muy grandes Y por acá tengo un chai latte Pero ya les explico más o menos que hice para las tostadas Primero puse a caramelizar cebolla con panela y champiñones Lo salteé un rato con aceite de oliva Luego lo serví en estos panes También agregué mayonesa vegana, un poco de sriracha Y el highlight son las uvas verdes que solo cortas en rodajas La verdad es que quiero ver si toda esta combinación queda bien porque no le tengo mucha fe Pero bueno Ok, vamos a hacer el taste test Tenemos aquí esta tostada Oigan, extrañamente toda esta combinación de sabores sabe súper bien Yo no soy muy fan de la sriracha Pero aquí creo que queda bien Tampoco soy muy fan de la mayonesa, ni siquiera la vegana Pero aquí también queda súper bien Un poco ácido, es dulce, es picante, hay de todo Entonces, si ustedes quieren intentar algo así Háganlo Porque siento que vale la pena, no sé Oigan, y bueno, ya me comí las otras tostadas Pero decidí hacerme estas tres con aguacate Y a estas dos les puse un poco de jarabe de agave Y a esta le puse aceite de oliva Todos tienen sal Y ya, así súper sencillo para completar Y hazel Por allá Básicamente este video soy yo comiendo un montón de plátanos fritos Pero bueno, aquí está de nuevo lo último de la ensalada verde También tengo arroz blanco, semillas de cáñamo para fibra omega 3 Y también tengo este tofu que salteé con aceite de oliva Y salsa de soya, solo un poquito se me quemó Pero ahí vamos Y de nuevo esta bebida que es mitad de agua de coco Y mitad de leche de coco Un poco de stevia Lo mezclas y listo, ya lo tienes Esta cosa me molesta Pero es que Esto no es una mesa, de verdad Es como un baúl Y bueno, este es el desayuno oficial de este jueves Tenemos aquí un poco de manzana Esta manzana no es verde, es la manzana que se llama honey crisp Y es deliciosa con tajín porque es más dulce Y también tengo fresas que quedan súper súper ricas con el tajín Para las tostadas que ven aquí Lo que hice fue tostar un poco de pan Esto es focaccia Una base de aguacate, no me alcanzó totalmente pero se hizo lo que se pudo Salté un poco de champiñones con tomate También agregué aceite de oliva al final Pero también tengo aceitunas Y también tengo un poco de tofu extra firme Que olvidé saltear pero lo puse crudo Y como vieron el desayuno estuvo potente Lo amamos 10 de 10, 20 de 10 En realidad no tenía que excederme tanto Pero me excedí Y tengo una colita alta Porque no me quería lavar el pelo Me lo lavé el lunes Pero ya me toca lavarlo máximo mañana o esta noche Nada más quería comenzar con el día rápido Así que vamos a preparar limonada con té de cedrón ¡Suscríbete al canal! Oigan, es que miren estos pancakes Quedaron súper esponjosos O sea, siento que cuando haces las cosas con intención Te quedan mejor Y salieron súper lindos Lo que hice para prepararlos fue En un tazón añadir 3 cuartos de taza de harina de avena Una cucharadita de polvo de hornear También 3 cuartos de taza más o menos de bebida vegetal de soya Pueden utilizar la que sea, la que tengan Y para finalizar le agregué chispas de chocolate veganas al 70% Con infusión de menta 10 de 10 Ahora para servirlos Blueberries orándanos azules Y agave Jarabe de agave Es su dientecito Si ven su dientecito Alguien necesita un baño No pancakes Un baño Urgente Siento que con jarabe de maple quedaría mejor No me gustó mucho el jarabe de agave Pero lo compré Y tengo que usarlo Entonces, ya nada Esta va a ser mi cena Tenemos chifles He comido muchísimos más durante todo el día Como snack Y también tengo un arroz Que nada más hice salteando Garbanzos del otro día con paprika Aceite de oliva Arroz que me quedaba Y un poco de vegetales como apio y espinaca bebé También agregué un poco de salsa de soya para más sabor Y semillas de jonjolí para servir Así, súper sencilla y rápida esta cena Junto con Hazel Fui a la panadería y compré dos de estos Rollos de canela Una especie de rollos de canela Y voy a comer esto Los dos Con un smoothie de proteína Para comenzar También le voy a poner esto a mi smoothie Que tiene sacha inchi Cúrcuma, cacao y reishi Supuestamente te ayuda con la digestión Y también con el sistema inmune Y a controlar el azúcar Pero, oigan Mi estómago está delicado Así que tal vez necesito esto Hoy mi pelo no está cooperando Pero de eso no se trata este video Se trata de la comida Así que ya les voy a mostrar Un tazón de yogur de tofu Que voy a hacer súper rápido Para más proteína Y luego el almuerzo Y los snacks De este último día De lo que como una semana Para el yogur de tofu Nada más necesitan tofu Poden usar el que es como seda O este de aquí Que es semi firme No el extra firme Luego lo licúan Con un poco de jugo de limón Vainilla Si es que tienen vainilla Y también un poco de endulzante Por acá tengo un poco de uvas verdes Cortadas a la mitad También tengo frambuesas Chispas de chocolate Y granola Me preparé esto Que es pepino con tajín Antes de preparar el almuerzo Y súper sencillo También lo pueden hacer Con manzana verde O con cualquier otra fruta Y amo Amamos el tajín No amamos a Hazel Caminando por ahí Ok, sí Este va a ser mi snack Y ya les muestro el almuerzo Y bueno Aquí está mi almuerzo Nada más Preparé un poco de arroz de sushi Es súper súper fácil hacerlo Lo pueden buscar en Google Ponen cómo preparar arroz de sushi Y en 20 minutos Ya lo tienen listo También salte un poco de vegetales Con aceite de sésamo Y un poco de sal Tengo apio Y pimiento rojo O pimentón Y pimiento amarillo Por acá Para el coliflor Nada más Lo que tienen que hacer Es una salsa Lo que hice fue mezclar Unas dos cucharadas De vinagre de arroz También salsa de soya Aceite de conjolí Dos cucharaditas De fécula de maíz O almidón de maíz Para que se haga un poquito más Espesa la mezcla También añaden jengibre en polvo O jengibre fresco Que es mucho mejor Y finalmente lo que hacen Es mezclarlo todo súper súper bien Y lo ponen en un recipiente Para sartén Junto con la coliflor Lo hornean por unos 20 minutos Mientras se está horneando esto Hice lo demás Y luego al salir Lo sirven Lo mezclan súper bien Lo sirven con semillas de ajonjolí Y un poco de cebollín Yo sé que aquí no hay proteína Pero la proteína La comí en el desayuno Y también la voy a comer en la cena Así que todo tranquilo Balanceamos las cosas Lo sirven Lo sirven Un poco de pármata No se sabe Esto es un poco más y bueno esta va a ser la cena tengo más arroz de sushi edamames que son granos de soya tiernos nada más los hierven así congelados en 5 minutos están listos garbanzos salteados en aceite de oliva un poco de tomates, cherry y guacamole por acá tengo una limonada que es solo agua un poco de stevia y jugados limas o limones y voy a comer todo esto con estas algas marinas deshidratadas que son buenísimas y nada más lo pones en el bowl lo mezclas todo muy bien y queda súper súper rico de todas estas experiencias que en realidad nadie debería experimentar nunca porque no es bonito y no es algo que eres como estás orgulloso de contar